¡Abervizan nuestra cola! 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 Yo me encuentro en la iglesia, jamás he sido discriminado, jamás he sido discriminado. Quiero decirle a aquellos que de pronto están en contra de la iglesia, que están equivocados, y a aquellos que de pronto se han prestado para hacer comentarios falsos, que investiguen, que conozcan la iglesia, que vive la iglesia. Lo único que nuestra hermana María Luisa ha hecho es enseñarnos el amor, las virtudes, el amor al prójimo. Nos ha enseñado a amar a Dios. ¿Cómo es que dicen estas mentiras? Mírenme, soy invidente. ¿Cómo van a decir que aquí se discrimina a la gente? Estamos aquí haciendo una manifestación por el respeto que merecemos como cristianos, como iglesia, y que están haciendo una difamación, poniendo en tela de juicio el comportamiento y los valores que nos han enseñado en la iglesia, inclusive de no discriminar, que aquí lo que nos han enseñado son los valores, las virtudes, las cualidades, que como hijos de Dios tenemos que representar, y que además a las personas en condición de discapacidad se les ha tratado con todo el amor y el cariño que ellos se merecen. La ley dice que hay libertad de culto. La ley dice además que cada iglesia está en su derecho de establecer sus reglamentos, sus estatutos, sus requisitos, y la iglesia no ha pasado por alto de eso. Yo invitaría a los medios de comunicación a que sean equitativos, que así como han escuchado y han visto a quienes en un momento han levantado este tipo de comentarios, pues que también vengan y comprueben, investiguen y le pregunten a la gente que viene a la iglesia si nosotros aquí hemos coaccionado a las personas, obligado a estar dentro de la iglesia, si hay por lo menos un solo caso de denuncia respecto a discriminación a personas en condición de discapacidad, y que además que vengan y escuchen los testimonios de la gente que en su propia carne han vivido durante muchos años lo que en la iglesia hemos disfrutado tan bonito, la manifestación de nuestro Dios, el respeto por nuestra hermana María Luisa, que lo único que ha hecho es enseñarnos la buena manera de vivir, el buen comportamiento que tenemos que tener en nuestros hogares y hacia la sociedad, y esos valores que nos han inculcado en la iglesia son los que estamos llevando también como representantes del movimiento Mira en un momento dado, enseñando, porque a la política lo que le hace falta es precisamente la religión que inculca los valores y las virtudes que como personas tenemos que dar. Los hechos son los que dan cuenta de nosotros, a nosotros que nos juzguen por los hechos, que no nos juzguen por las palabras o comentarios malintencionados de otros, que nos digan que de malo ha hecho el movimiento Mira, que si es muy malo, si es discriminatorio por ejemplo decir que Mira sacó adelante la ley que salvaguarda los derechos de las personas de talla baja, si eso es discriminación, si es discriminación por ejemplo decir que hay una ley que determina los beneficios que deben de tener las personas que el Estado no los tenía en cuenta que han sufrido epilepsia, dígame si es discriminación que hoy haya una ley donde uno de nuestros senadores, el doctor Manuel Virgüez, pone un parágrafo que establece que el 40% de los ingresos de los tesoros que se encuentran a nivel nacional se disponga para las personas que han quedado en condición de discapacidad con el terrorismo, si eso es discriminación entonces si es discriminación, pero analicen y miren, hoy no tienen como juzgarnos porque lo único que ha hecho el movimiento Mira es hacer cosas buenas por los colombianos, por este país y lo vamos a seguir haciendo, no importa las críticas, los comentarios, vamos a seguir trabajando por la gente. ¿Por qué viene la Iglesia de Dios Ministerial? Porque me siento muy segura, muy convencida de que estamos ante la grandeza de un Dios vivo que cambia y transforma a las personas. Bueno, en este momento los medios de comunicación dicen que aquí en la Iglesia se discrimina, ¿es cierto o es falso? Es falso, totalmente falso porque la Iglesia no discrimina a nadie, yo trabajo en la Iglesia, hace tres años el Señor me regaló los dones, me siento muy feliz y muy contenta porque Dios me ha hecho promesas muy grandes, me las ha cumplido y también he visto como el respaldo del Señor sobre la Iglesia es demasiado grande porque aunque muchos quieran vituperarla, la Iglesia se sigue creciendo mucho y mucho más. Los invito para que vengan a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y se den cuenta que todo lo que dicen es mentiras. Bueno, básicamente los creyentes de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional estamos aquí reunidos pues diciéndole a un país entero que en la Iglesia no se discrimina, que respetamos las opiniones de las demás personas y que estamos aquí fieles y firmes con hermanos de nuestra Iglesia, también que forman parte de la congregación como es la doctora María Luisa Piraquive y el doctor Carlos Alberto Baena. Bueno, estamos haciendo un plantón en zona de protesta porque nos sentimos indignados por lo que están diciendo los medios de comunicación, que en la Iglesia se discrimina. Nosotros queremos dar un precedente y es que como toda organización se tiene que cumplir unos requisitos y hoy en la Iglesia también tenemos unos requisitos, pero falso es que discriminamos a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad están en la Iglesia, trabajan, sirven en la Iglesia, por ello estamos indignados y exigimos respeto por la Iglesia.